¿Cuál es el nombre de las reformas estructurales que nos plantea el gobierno? Eso no se me hace justo que cuando quieran corran a una persona que puede estar bien y simplemente se me hace algo ignorante no querer mejorar condiciones y no darle a los señores trabajadores mejores condiciones y simplemente calificarles cuando ellos están enseñando lo que aprendieron y algunas cosas no se aprendieron lo suficientemente bien como para enseñar. Entonces creo que antes de iniciar con una reforma que es más bien laboral deberían de mejorar condiciones en los trabajos porque por ejemplo yo soy del COVAC en el COVAC 58 apenas llegan a un laboratorio. ¿Cómo pueden exigir a un maestro que enseñe mejor si no tiene el mobiliario y la infraestructura para enseñar mejor? Entonces es precisamente por eso. En realidad yo estoy aquí porque es como parte de mis ideas, mis ideales, lo que quiero en pocas palabras. Realmente me siento muy bien porque probablemente ahora no, o sea esta marcha no hace como ningún impacto porque de seguro los partos mandatarios están como disfrutando o les está valiendo madres. Pero realmente, o sea, conjuntándonos podremos como pensar en acciones que realmente, o sea, signifiquen algo o tengan algún impacto. Pero tiene que ser como todos y tenemos que estar unidos. Yo creo que sí porque por ejemplo en algún momento nosotros tenemos un perrito en casa. Si en algún momento despiden a mi papá o a mi mamá de su trabajo como maestros, ¿cómo fregados le voy a hacer para obtener la comida de mi perrito? Porque ahora ya tiene el 16% de IVA, ¿no? O si en dado caso yo quiero comprar una casa, ¿cómo le voy a hacer si mi impuesto va a ser mucho mayor? ¿Cómo va a ser para que yo pueda pagar esa hipoteca en realidad? Entonces tiene mucho que ver. Si despiden a mi mamá, ¿cómo carajo vamos a poder pagarle a la chica que nos ayuda con el empleo? ¿Cómo chingados ella va a poder mantener a su familia, ¿sabes? O a la pequeña que depende de ella. Bueno, los únicos medios que realmente no están vendidos son las redes sociales, ¿sabes? Porque, o sea, Televisa y TV Azteca son completamente para el gobierno. Realmente los medios, como... Las redes sociales son las únicas que dan como la información en el momento y son como socialistas y veraces. Tal vez no es algo como muy grande, pero con un poquito de trabajo entre todos se puede lograr algo grande y un cambio.